Música latina, yo súper emocionada, disfruté muchísimo y a ustedes qué tal les pareció, ya estamos listos para dar comienzo a la entrega número 35 de Premio Lo Nuestro, vamos con ustedes Carlos y Ale. Esto fue parte de lo que se vivió minutos antes del gran evento. Como ustedes saben, Carlos Sebastián Yatra fue el artista que contaba con más nominaciones, 10 nominaciones, seguido por Bad Bunny, Karol G, Camilo y Grupo Firme. Y de los momentos más emotivos que vivimos esta noche y que recordamos en este especial, contamos con la entrega del reconocimiento Premio Lo Nuestro a la Excelencia para el Grupo Intocable, súper merecido. Muy merecido. Eva, Ninel Conde, Gabriel Soto y Livia Brito, entre muchos más. Con la conducción de Paulina Rubio, de lujo la conducción Alejandra Espinosa, Sebastián Yatra, Adrián Uribe, los invitamos a revivir lo mejor de Premio Lo Nuestro en este programa especial. Que lo disfruten. Comenzamos. Comenzamos.